Tamaulipas no es el estado con mayor tráfico de armas, drogas y personas en el país, asegura el secretario de Marina Vidal Soberón Sanz. Luego de participar en la reunión nacional de seguridad a la que asistiera el gobernador del estado Egidio Torrecantú en el estado de San Luis Potosí, el almirante de la Marina reconoció que Tamaulipas es un estado atractivo tanto para el comercio formal como para el crimen organizado, por lo que se considera es necesario aumentar las labores de vigilancia y salvaguarda. Ante ello, se comprometen a dar continuidad a la estrategia de seguridad junto con las distintas fuerzas federales. En este sentido, el secretario de Marina afirmó, aún falta mucho por hacer, pero se va en el camino correcto. Tamaulipas es un gran estado, para empezar. Es un estado muy rico, es un estado empujante que obviamente llama a todos, llama a los buenos empresarios, llama a la gente buena y obviamente también es llamativo para la gente mala. Ubicarlo como uno de los estados que acapare más la atención del crimen organizado, por supuesto que no es cierto. Simplemente sí es un estado muy, muy llamativo. En el último año, la Secretaría de Marina ha fortalecido su presencia en el territorio Tamaulipeco con la creación de la Estación Naval Avanzada en el poblado La Carbonera del municipio de San Fernando, la cual realiza rondines marítimos y terrestres y además se encuentra presta para asistir a la población en caso de contingencias naturales. De igual forma, se ha fortalecido el astillero de Tampico, mismo en el que se construyen unidades para patrullar todo el litoral costero. A decir del secretario de Marina, con este crecimiento se redoblan las acciones de vigilancia y se impide que la delincuencia organizada utilice este medio para acciones delictivas. Y aunque prevé un crecimiento mayor de la fuerza de Marina, niega se esté militarizando el litoral. Independientemente de que tenemos la figura de policía marítima, es más, somos el agente del misterio público en la mar. Somos la autoridad totalmente en el mar, hacemos las operaciones de búsqueda y rescate en la mar. Cuando alguien tiene problemas, estamos ahí obviamente para apoyarlos. Entonces, qué mejor que tenga una mayor presencia la Secretaría de Marina. Entonces, llamarle militarizar, yo no utilizaría esa palabra, simplemente es hacer nuestro trabajo, tener una presencia clara y precisa en la mar. En lo referente al tráfico de personas, el cruce de indocumentados y las labores de búsqueda y rescate, el almirante Sobrón Sanz señaló, en Tamaulipas no se tiene detectado este delito ni el cruce de migrantes por vía marítima. Esta solo se registra por vía terrestre, por lo que no hay casos registrados. Sin embargo, es frecuente que la Marina brinde asistencia de búsqueda y rescate, sobre todo a pescadores que salen sin equipo ni herramientas para navegar. Por su parte, el gobernador del estado, Egidio Torrecantú, reconoció el trabajo que realiza la Secretaría de Marina en Tamaulipas al asistir en la estrategia de seguridad, mientras la entidad conforma su cuerpo de seguridad y se compromete a seguir asistiendo a este cuerpo en materia de infraestructura y herramientas para mejorar las condiciones de la corporación en Tamaulipas. En el caso de la infraestructura hemos trabajado juntos. La última tuvimos la oportunidad, a lo mejor hace como un mes, de que nos visitara por ahí en San Fernando, en La Carbonera, donde arrancamos la primera etapa de una nueva estación naval, que viene a fortalecer precisamente su presencia ahí. Siempre han estado ahí, estaban en condiciones físicas no adecuadas. Entonces, para nosotros siempre será un gran privilegio el poder generarles mejores herramientas, mejores condiciones. Son personal muy comprometido, muy comprometido con Tamaulipas, con México. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es por ayudar a las generales mejores condiciones. Y como lo dijo también, una parte fundamental de la estrategia de seguridad es el trabajo coordinado. El jefe del Ejecutivo Estatal reconoció, falta un número importante de elementos para tener un cuerpo de seguridad estatal fortalecido, por lo que trabajará en coordinación con las Fuerzas Federales y con la Secretaría de Marina, es fundamental para sacar adelante a Tamaulipas. Con imágenes de Lalo González para Telediario, Marta Lleberino.